Y por esto nadie quiere que su manga quede en Yatus, y es que Sien Nishigoni es un manga escrito e ilustrado por Suzuki y publicado en la Yon Plus. La historia nos cuenta como Mei obtiene una cita con la presidenta de su empresa tras un accidente que involucró uno de los activos más preciados de la empresa. La cosa radica en que esta cita se repetiría durante 100 días y ahora Mei verá comprometida su vida laboral con la personal. Básicamente de eso trata este simpático manga Yuri. Con 18 capítulos el manga supo hacerse de un espacio en las competentes filas de la Yon. El problema radica en que su mangaka comenzó a presentar problemas de salud y en julio de 2022 la historia entró en Yatus para que en abril de 2023 se oficialice su cancelación. Debido a que la salud del mangaka empeoró. A la fecha en la que se subió el video no se ha comentado nada sobre el mangaka. De hecho sus redes sociales están más que intactas. Una pena debido a que el manga quedó con un final abierto y ojo que lo mismo podría ocurrir con algunos mangas de la Yon. Lo pueden leer en la Yon Plus aunque en su idioma original.